Hola, ¿cómo están? Gracias por seguirme. Ahorita vamos hacia el lado de la salida Solaya de San Miguel de Allende. Espero que me escuchen. Si no me escuchan muy bien, todos más tengo aquí los manos libres para que se escuche mejor porque vamos a ir a cerro. Y bueno, espero que les guste. Va a ser un poco de historia, un poco de leyendas. Y son lugares muy, muy, muy padres, muy, muy padres. Espero que les agrade. Vengo otra vez con mi familia, vengo con mi mamá, vengo con mi hermano, vengo ahora con la esposa de mi hermano y el bebé. A ver cómo nos va. Bye, bye. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos, ya llegamos, vamos caminando hacia uno de los árboles más famosos llamados El Sabino aquí en San Miguel. Muchas personas no lo conocen, otras sí. Pero mucho turista no sabe de estas pequeñas cosas que tenemos aquí en la ciudad, en el pueblo, en el municipio. Este es uno de los municipios, este, no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero, no sé cómo se llama, pero está cerca de la huerta, casi, como unos 30, 35 minutos del centro de San Miguel. Bueno, es uno de los municipios de San Miguel de Allende, ahorita les enseño bien el árbol, y no sé prácticamente qué historia tiene el árbol, pero, pero se los enseño, ¿vale? Entonces, nos vemos. ¡Gracias! 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 Saluda el bebé y Carla, que es su esposa novia. Su esposa novia. ¿A poco no está súper bonito? ¿Verdad que sí? Yo solamente los traigo en lugares bonitos. Ahorita vamos a subir hacia allá arriba. ¿Dónde está? Tarado. ¿Hacia aquellas escaleras se estábamos a subir? No hay agua porque la... ¿Cómo se llamó? No, no se secó. La entubaron porque la gente que venía de turista ensuciaba mucho el agua, según esto, y los borrachitos de mi papá, de mi papá, de mi hermano, por lo que le contaron. Y el agua que cae aquí es la que alimenta todo el pobladito que está aquí. El municipio. El municipio que está aquí es el que alimenta todo este arbolito. Hay agüita. Bueno, ahorita vamos a subir para que chequen bien todo. Otra vez de negro. Espérenme. Hay mucha poca... Hay poquita gente. Ahorita acaban de llegar esas personas, pero relativamente está... Pues está tranquilo, ¿verdad? Hasta música de fondo tenemos. Y de aquel lado hay un pocito, y ahí arriba está otro pocito, y ahí está la llave. La llave que... Donde sacan agua y la suben hacia allá arriba, hacia las casas que están más en el cerro. Bueno, ahorita subimos, y ahorita les grabo otro poquito. Bye. Música... 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 Mira el lugarcito. Está cucho, ¿no? Está bonito. Está chilo, dirían mis amigos de... La pareja. Que después les voy a dejar los datos bien, para que se suscriban. Y todo ahí abajo está... La familia. Ahí está la familia. El árbol está cool. Me gustan un montón. La naturaleza. Está el pasaje normal, que puede ser por... Por los árboles, o puede ser por las escaleras. Me gusta más para que está más cool. Y bueno... Pues ya... No, ya no tiene agua, pero dicen que se llamaba bastante todo esto de agua. Y es lo que cuenta. Está chido, ¿no? Me gusta mucho venir para acá. La primera vez que vino mi marido fue a donde lo traje. Y este... Y pues está bonito. Vean. Vean qué arbolote. Me abracé, molo. A ver, negrina. ¿Saben qué calor está haciendo? Está haciendo un calor. Ahí están. Ahí abajo. Está súper, súper bonito. Los recomiendo mucho si llegan a venir. Está a unos 35 minutos de San Miguel Allende. Este... Es parte de San Miguel Allende, pero es una comunidad, entonces ya... Ya es... Ya... Pues es un municipio, pero es parte de San Miguel aún. Y este árbol no es muy conocido. No es muy conocido todavía. La mayoría de los turistas no lo conocen. Pero dense la oportunidad de visitarlo, renten un coche o su coche, en lo que vengan. Pero... Y pregunten por dónde queda. Está casi cerca de pegado con la presa Allende. Pero de verdad vale mucho, 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 mucho la pena. Un relajamiento, una comidita. Ah, tráguense comida porque aquí no hay comida. Y... Agua. Baños no hay baños todavía. Comentaban que van a ser unos de aquel lado. Pero todavía no es este... Es un hecho. Así que tráguense comidita. Ahí están. Ahí. Y bueno. No es que no tengan ganas de grabar, pero... Hay gente que se me quedan viendo. ¿Ya me va a caer? Ya me voy. Los dejo. Nos vemos más abiertos. Bye. A lo tanto me toca ir a ver un túnel. Que está a unos kilómetros también de aquí. Es parte de la huerta. De la huerta. Y vamos a... Vamos a... Con Puente del Freyler. Y ya les cuento las historias de... Las leyendas mexicanas de aquí de mi pueblo. Bye. No, gracias. Aquí tengo Mike. Mire. Órale. Mire, gracias. Bueno, no se han besado. No, no. Gracias, gracias. Sí, muy amable. Gracias. Julio, tío, hola. Aquí también te estoy grabando, idiota. Ah. Ya. Ahora sí prosigue ella. Hola. Ay, yo... Ay, yo por ahí. No, te lo estoy grabando para qué lado. Por ahí. ¿Con música y todo? No, eso se hace después. Hoy no hubo ciclismo. Ahora hubo relajamiento. Hoy no hubo ejercicio extremo. Hoy no, gracias a Dios. Hoy ciclismo no. Dentro de 15 días. 15 días, dice. A ver si es cierto. Sí, no lo grabé. Ya se iba a caer. Este... Pues ya estamos aquí relajándonos un rato. Ay, Julio. Un video normal, eh. Le dio una algueda a su mujer guácala. Es un video normal. Ahorita vamos a grabar... Ahorita vamos a grabar este... Un poquito del camino. De lo que se pueden encontrar visitando este lugar tan bonito. Y pues bueno. Ahorita nos vemos. Si no, ya es en el otro lugar. Va a ser aquí. ¿Vale? Bye. Bye. Estamos saliendo del lago Agüete. Ya estamos aquí contemplando. ¿Qué es el río? No, sí, río. Estamos contemplando aquí el río. Y aquí aparece el río. ¿Ven? ¿Ven ya mi... ¿Cómo se dice? Mi tecnología. Apareció un río. También aparece. Los cerros, qué hermosos están. Esta es la entrada para ir al Agüete porque quieren venir un día. Y despejarse y todo. Estaría... Estaría cool. Ay, no sé si me escucharon. Este es este... La salida del Agüete. No sé si me escucharon. No sé si me escuchó muy... Bueno, este es el río. Y de este lado... Ahí va a aparecer el río. ¡Pum! Ah. Es mi... Es mi... ¿Cómo se llama? Y es mi tecnología. Ya. Está hermoso. Me encanta. Está bello, 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 bello. De verdad, vengan si un día pueden y tienen la fortuna de conocer San Miguel. De verdad, esto es una bonita opción. Como les digo, muy pocos turistas la conocen. Está hermoso. Está hermoso. No vienen camiones. Es muy, muy difícil que encuentren un transporte público por acá. Si tienen un coche, si tienen alguien conocido, que los lleve. Estaría super cool que visitaran este lugar. Y... Y bueno, ¿qué dicen? Buenas tardes. ¿A poco no está cool? ¿Verdad que está super bonito? Y bueno, esto es gracias a mi hermano también que me trae, ¿verdad? Si no fuera por él, pues ¿quién me trae? Mi papá, ¿no? Y mi esposo trabaja a diario. Entonces... Entonces es muy difícil. Mi hermano es el huevón porque es el que me trae. No, es gracias a él que venimos a estos lugares porque... Es el que conoce más por las rutas de la bici. Y... ¿Está yo? Pues está bien bonito. Pues si ya te conocen. Es él. Después vamos a hacer el tag de los esposos y va a salir él con su mujer. A ver, es cierto que saben tanto. Este... Sí, aquí está el bebé. ¿Ya conocen al bebé? Ay, es un amor de bebé. Mira, bebé. Mira. La cara del egresito. El bebé. Y la nueva integrante que es Carla. Espérame, la frontal. Espérame que mi mamá no le sabe a su chunche. Aguénteme. Es la frontal esta, ¿no? Ahí está. Ah, no te tomé foto. No, no. Acá está. Ahí está. ¿Ya puedo sacar? Entonces vengan, disfrútenlo. Vale la pena. Vale la pena venir, de verdad. Una tardecita con una carnita asada. Pero tráiganse sus cosas porque aquí no venden nada, eh. Nada más hay tiendas. Chévez, coca y agua. Es todo. Así que... Ay, tráiganse algo cómodo. Tenis. ¿Qué es la primera? Este... Pants y esas cosas. Porque, miren. No, así. No, así no. Así sí. Así sí. Deporte. Deporte. Y así porque está... Está haciendo mucho calor, así. Y pues si hacen deportistas, pues se avientan todos esos arros que yo la verdad no. Yo la verdad no. Ay, el gallito. Bueno, nos vamos a transmitir. Yo creo que ya en el camino va a ser a la... ¿Cómo se llama? Al túnel. Al túnel. Y ahí vamos a caminar como que sea un poquito para que... Y después puente del fraile. Y luego puente del fraile para que sigan conociendo. Y ahorita ya, ya nos despedimos. ¿Vale? Bye. Bye. Bueno, hoy es sabadito. Nos lo estamos pasando aquí con la family. Mi bebé. Mi esposa. Mi hermana. Hola. Mi mamá. Nos lo hemos estado pasando bien, tranquilo. ¿Vale a las tortas? Este, le voy a presentar a tortas también, perdón. Ahí está a tortas. Ay, Dios, hermoso. ¿Lo estamos pasando bien? Mi esposa. Mi carnala fea otra vez. Mi mamá hermosa. Ahorita ya nos vamos. Agarran. Nos vamos y... Espero que les haya gustado acá. Y acá son los amigos del rancho. Conocien los amigos. Diga hola, ya me perdiste. Ya está, ya está, salí hasta allá. Ah, ¿cómo va? Sí. Sí. Son los amigos que conocimos acá. En el árbol. En la huerta, diga. En la huerta. Ahí está el otro amigo. Ahí está el otro, ¿verdad? Max, para servirles. Max. ¿Cómo se llama? El amigo, al amigo, al amigo Brunley. El Brunley. Se está tomando unas chelitas tranquilos, relajantes. Está bien, bien tranquilos. Este, pues saludos a todos. Esperemos que vengan a conocer acá el árbol. Aquí los esperamos, los esperamos un día que vengan. Aquí está su casa. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Que estén bien. Suscríbanse, denle like y compártanle. Denle like. Acá con los amigos. Suscríbanse. Y compartan like. Andenle yo. Igualmente.